La violencia contra grupos de especial protección, como por ejemplo, violencias estructurales, la violencia cultural, que mantienen inequidad, aún hoy se sigue manteniendo. Y lo decía que es como aquella agresión del Estado frente a las víctimas de violencia que acuden a buscar protección, que acuden a buscar restablecimiento de sus derechos y que se encuentran frente a una revictimización. Termina siendo el Estado un segundo agresor y le corresponde, y nos ha correspondido como Estado, como Procuraduría General de la Nación, trabajar para que esas barreras de revictimización se derrumben. Debemos renovar nuestros compromisos de seguir avanzando hacia la igualdad de género y el camino que hemos recorrido debe inspirarnos para seguir adelante. Y que los desafíos que enfrentamos, que han sido muchos, nos motiven a luchar, a luchar, pero a luchar con muchísima más fuerza.